La Autoridad Portuera de Almería ha creado una comisión interna para iniciar los preparativos de cara a la próxima operación Paso del Estrecho, con el fin de perfilar las inversiones, obras y servicios necesarios para el desarrollo de la OPE, que habitualmente se inicia a mitad de junio y se extiende hasta el final de la primera quincena de septiembre. Eso sí, con la incertidumbre de si ésta se va a producir o no, y en su caso, bajo qué condiciones, debido a la crisis sanitaria provocada, que mantiene al país en estado de alarma desde hace cinco semanas. Es decir que efectivamente nosotros estamos trabajando en la operación del Paso del Estrecho, aún sabiendo que las circunstancias actuales no existan, pero lo que no puede hacer el puerto es no dejar de trabajar en esto, puesto que la operación empieza a partir del 20 de junio, y nosotros ya desde enero estábamos previniendo el trabajo hacia la operación del Paso del Estrecho, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos con los mismos pliegos que teníamos el año anterior, con la diferencia y la excepción de que si este año no hubiese OPE estarían condicionados a eso, y después nos quedan las reuniones con el resto de las instituciones, que espero que una vez que tengamos certeza, si es que lo hay, podamos llevarlo a cabo. Solo en 2019 la autoridad portuaria destinó más de 560.000 euros entre gastos e inversiones, lo que supuso un 20% más que en la OPE de 2018. Las partidas más importantes que se destinan a inversiones en mantenimiento, conservación y obras de mejora, pero también al dispositivo de seguridad, el servicio de información a pasajeros y los servicios de limpieza y mantenimiento. La última OPE realizada en Almería se cerró, con un incremento del 4,23% en el tráfico de viajeros, y un 6,89% más de vehículos en régimen de pasaje. Hola, dime.